Nieto, ¿cómo estás? Bien, Nieto. Muy bien, gracias. Así que el otro día un paciente fue a tu clínica y ¿qué le pasaba al paciente? El paciente era un hombre viejo y tenía dolor en los pulmones y un tos horrible y no tuvo energía, mucha energía y no sabía por qué. Y por eso yo pregunté a él por qué él pensaba que su vida era peor de la primera y él me dijo que no sabía y era obviamente por qué él fumaba siempre y por eso tenía dolor en los pulmones y no tuvo energía. Y un tos horrible y los aconsejos que yo di a él era de obviamente dejar de fumar inmediatamente, vivir más saludable como andar por un paseo. Porque no puede hacer ejercicios fuertes como correr porque es viejo. Y comer mejor para mejorar su piel porque era gris. Y más de eso, andar afuera como un paseo solo para relajar porque el sol te da vitaminas para la piel. Muy bien. Y tu vida, ¿tú llevas una vida sana, saludable o no? En la mitad, yo no hago mucho, no hago nada insaludable o saludable como, no, como, a veces como algo no bien, pero me gustan frutas. Tengo siempre como frutas y verduras, pero a veces me gustan las papas fritas y la comida, muchos carbohidratos. En mi familia comemos muchos carbohidratos y por eso no sé, soy en la mitad porque depende si soy solo. En mi cuarto, en mi cuarto tengo frutas y no hago arroz, pero si me voy a la casa de mi abuela o mis tías, siempre como mucho pasta y carne y pan y todo. A mí me gustan los carbohidratos también. Muchas gracias.